Le voy a dar la palabra a la diputada Dolores Martínez. Buenas tardes. Primero quería celebrar esta reunión de la comisión de manera virtual que nos permite garantizar el trabajo parlamentario, con lo cual estamos realizando una acción muy importante para avanzar en la contención y en la lucha en esta pandemia en el marco democrático que tiene la Argentina con el funcionamiento de sus poderes. Felicitar al equipo técnico de la Cámara de Diputados, a través suyo, señor Presidente de la Cámara. También, por supuesto, agradecerle, Ministro, usted sabe por su trayectoria en esta Cámara de Diputados de la Nación, sabe de la importancia que es para nosotros como cuerpo la rendición de cuentas por parte de los ministros de Gobierno. Quiero, antes de pasar a las preguntas que hemos preparado para usted, celebrar lo que mencionó, no quiero dejar pasar por alto, usted mencionó que el Ministerio ha creado una unidad de transparencia para promover estándares respecto a la cuestión de las compras y de las contrataciones. Me parece que es algo para destacar, vamos a seguir de cerca los resultados que tenga esa unidad y esperamos que pueda ir publicando esa información de manera activa y en datos sencillos de lectura para toda la ciudadanía. Las preguntas están relacionadas, en primer lugar, Ministro, usted fue describiendo cuáles son las acciones que viene realizando el Ministerio, habló de la distribución de alimentos, habló de la infraestructura sanitaria, las operaciones aéreas, habló también del rol del servicio meteorológico, pero me interesaba si usted podía, en todo caso, hacer alguna mención sobre las políticas que tiene prevista a futuro en el marco de esta pandemia. Si bien usted ha tratado de ser lo más minucioso posible, teniendo en cuenta el tiempo sobre este accionar, la pregunta que le hacemos es si se prevén otras acciones concretas ampliar esas que ya están o nuevas acciones. Por otro lado, también consultarle, Ministro, respecto a si el Ministerio tiene un criterio de prioridades para atender a los requerimientos formulados. No nos quedó muy claro, en ese sentido, si los requerimientos al Ministerio le llegan a través del Comité de Crisis, a través del Comité de Coordinación que se ha establecido por el Decreto 260, o si esos requerimientos usted los va recibiendo en función de lo que le solicitan los distintos ministerios, ya sea el Ministerio de Desarrollo Social, respecto al tema alimentos, ya sea la Cancillería, como usted mencionó, respecto al tema de los vuelos. Para nosotros es muy importante que usted nos diga cuál es ese criterio en la coordinación con el Poder Ejecutivo y con esta unidad del Comité de Crisis, para poder también saber qué evaluación hace usted respecto a estas acciones que está llevando adelante su cartera. Por otro lado, la última pregunta que le quería hacer, usted sabe que hay estudios académicos que han elaborado la hipótesis que indica que el rol de las mujeres en las Fuerzas Armadas se vuelve cada vez más preponderante cuando el accionar de las fuerzas no es bélico, sino más bien para la contención y la colaboración del mantenimiento de la paz social. En ese sentido, le pregunto, Ministro, cuántas mujeres están asignadas a la tarea de las Fuerzas Argentinas, si prevé un mayor rol de las mujeres en las acciones dentro del marco de esta pandemia, y además si el Ministerio de Defensa está articulando este rol de las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas para justamente poder fortalecer sus acciones en términos de políticas del cuidado. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.